¡Hey! Buenos días. Ya llevamos cinco meses viajando, ya se empieza a sentir la carga en el cuerpo. Infaltables. Cada ocho días, videos de YouTube, llueve, truene o relampaguee. Gracias a todos los que nos han acompañado, a los que han visto los videos y no se han suscrito, los veo mal. Y los que están ahí firmes, gracias por creer en nosotros y seguir creciendo. Y hoy, obviamente, un nuevo video. Vamos a... Chanrai, una zona de templos. Y creo que un templo que ustedes van a reconocer porque es uno de los más famosos y aparte tiene una historia bastante particular detrás. Vamos a recorrer más lugares, así que vengan con nosotros. Nosotros nos estamos esperando en Chiang Mai y eso significa que estamos a tres horas de Chanrai, así que tenemos que coger un bucecito de estos para poder llegar hasta por allá. Y para comenzar en carretera, un buen desayunito. Natalitos K0. Oficialmente llegamos a Chanrai. Oficialmente llegamos a la mejor atracción o más famosa de todo Chanrai, que es el White Temple. Ojo que este no es ningún templo tradicional, apenas lo construyeron, empezaron a construirlo en 1997 y lo hizo un artista muy famoso de este país, que como decía nuestro guía, todo el mundo sabe quién es. Él lo que buscaba era hacer algo mucho más moderno y por eso su fachada es tan blanca que no es para nada los colores que se usan en este tipo de templos tailandeses y lo que se buscaba era mucho más modernismo. Estaba bien reglamentado este templo, no solamente no se puede grabar adentro, sino que nos acaban de regañar por grabar afuera con lo que parece un equipo muy profesional. Otro lugar más donde tenemos complicaciones para grabar, no es tan fácil la situación. Ok, lo que nosotros hemos entendido de lo que hemos podido recolectar en internet es que en realidad este es un lugar mucho más pensado para los turistas, es decir, una vez entremos creo que vamos a encontrar unas obras de arte que no van a hacer mucho sentido y ahorita cuando salgamos les vamos a contar a ver si fue así, entonces nos parece raro. Lo que sí no sé es, yo había leído que al no ser tan como de ceremonia y no era un lugar verdaderamente como espiritual, lo que había leído es que al no ser un lugar tan espiritual, por ejemplo, no eran estrictos con la vestimenta y es todo lo contrario. Alguien estaba acá mostrando un hombro y por un megáfono le gritaron delante de todo el mundo que se tapara inmediato ese hombro que es algo que yo no había visto en ningún lugar, así que vamos a ver, entramos y cuando salgamos les contamos porque no podemos grabar adentro. Allá atrás se ven como unas escaleritas que representan la bajada al infierno, como ninguno de nosotros quiere ir por allá y todos queremos irnos para el cielo, está prohibido bajarlas. Se ve épico, la verdad se ve épico, ¿cierto? Sí, es impresionante los detalles, como con vidrio, es guau. Es muy llamativo, muy, muy llamativo. Aunque no tenga historia por detrás y no haya como una historia que contar sobre esto, más allá que la construcción y que es para turistas, es impactante, pues es guau, majestuoso. Tuca quitarse los zapatos como siempre, pero nos dieron bolsita, que eso sí es nuevo. Tres segundos de templo al interior y otra vez cogimos los zapatos. Yo pensé que no había absolutamente nada adentro, pues pensé que habíamos visto cosas de Goku y cosas como Boba, pero realmente si hay un Buda y hay alguien. Hay personas en esa meditación. Hay un monje, hay gente rezando, o sea, no están para turistas como parece. Yo creo que yo fui la culpable de convencer a Kami que eso adentro estaba lleno de fotos de Goku porque fui la que lo leí en internet. Pero estoy como tan segura que creo que entonces fue que le cambiaron el sentido al templo, no sé, me parece raro. Alrededor del templo principal hay más esculturas, monumentos, arquitectura. Por allí hay una campana gigantesca, por allí hay como una puente, por allí hay otro templo. O sea, no es como solamente el templo blanco, como más cosas a su alrededor para visitar. ¿Vale la pena? Sí, claro, hay que estar en este lugar. También me lo puedo salvar. Si no vengo, digo, bueno, está bien, pues se perdió ya. ¿Volverías? No, pero sí siento que vale la pena, pero pues no, ya lo chulé ya. ¿Qué pichamos? Hay mucho que ver. Próxima parada, consumir alimentos, obligatorio. Mano está muriendo y yo también. Se encuentra cosas muy random, por ejemplo, en el paradero de este lugar son calaveras. ¿Por qué piensas de esas calaveras? Miren, esos son los colos. Muy bien. ¿Saben qué es lo mejor o lo peor? Que desde la calle se pueden hacer y se ve completamente el white temple. O sea, si solamente quieren venir a tomarse la foto, entrada 0, foto 10. Aquí estamos, está la entrada, por allá la entrada, este es el white temple. Desde la calle se ve, perfecto, 20 de 10. La gente se toma la foto acá, tú te la tomas acá. Y foto para las redes. Alguien tiene mucha hambre, no va a decir quién. Este restaurante se ve bien tailandés, así que... ¿Estás lista para comer? Sí, rápido. Vamos a ir. ¿Estarás este momento? Sí, pero hoy es una dinámica que me parece muy extraña porque es para compartir, pero pues con personas que no conocemos y pues es como extraño para mí. A mí me parece raro, sí. Tantos platos a la mesa, y aparte, parece poquito para tantas personas. ¿Qué tal? Está muy rico, pero hoy es picante. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es? De pollo en leche de coco y arroz, pollo agridulce, pero por ejemplo este que a mí nos encanta mucho, eso nos traía como tres pedazos para toda la mesa. ¿Y tú? Si quieren ir a la Fian, Tailandia, para ser Fian, Pactay, ya. Métanle pollo, cerdo, lo que sea es joven, o si no le meten todo, pues si son vegetarianos, con eso pasan de derecho. No sé si ya se los había dicho en otro video, pero la comida tailandesa... Perfecto. Después de la bandeja paisa, la comida tailandesa. Próxima parada, el Templo Azul. Oficialmente llegamos al Templo Azul. Básicamente este templo es muy llamativo para los locales por ser azul y ser tan imponente, completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados, obviamente también para nosotros los turistas. Hay una nota especial, es que realmente el nombre de este lugar es el Templo del Tigre que baila, para que lo tengan en cuenta, y es muy visitado en este momento. Este templo tiene algo muy especial, es que si ustedes ven, tienen aquí como dos dragones, que realidad para ellos, o para la cultura Thai, son culebras, son culebras gigantes, y si alguien viene acá a colmar la vibra, o colmar el espíritu, o alguien malo que quiera hacer algo raro al templo, alguna de estas se lo va a comer. Este templo es muy famoso, no tan famoso como el Blanco, y es que este lugar tiene más o menos entre 500.000 y 700.000 visitas al año. En cambio, el White Temple, el Blanco, tiene más o menos un millón de visitas al año, casi que lo duplica en visitas, e incluso no se ve como tan lleno como se ve el otro. El otro estaba completamente lleno, había partes donde ni siquiera podías parar a tomar una foto. Acá se puede andar un poquito más, se ve un poquito más amigable recorrer. ¿Por qué estás haciendo? Estándome los zapatos. Ojito, que para entrar a este templo, también tienes que ejer los zapatos afuera. Si no se quiere tomar una foto allá, donde está la gente, siempre tiene que estar sentada, siempre. Así que mano, está arrodillado, está esperando su turno y solamente se puede sentar a la vía. Miren que hemos sacado una de más fotos. Córrete un poquito para la mitad. Ahí, ahí. Wow. Una más, espérame. Una más, una más, espérame. Habemos. Nice. El blanco por dentro, increíble. En este sí podemos grabar por dentro, en el otro no se puede. Incluso este me parece mucho más imponente por dentro que por fuera. Atrás está el Buda, está absolutamente increíble. Los detalles, cómo está construido, arriba los colores, todos los pintes. Como quieren mostrar el tema de la religión del Buda, no está guay. Me gustó, aunque obviamente es mucho más imponente el blanco y por eso explica que tengamos visitantes, pero este... Pero el blanco como por fuera. Sí, el blanco por fuera y este por dentro está muy increíble, tiene muchos detalles. Es el colmo, aquí se están suscribiendo y tú no te has suscrito. Suscríbete, 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 suscríbete. Aquí si quieren dejar una prenda en billete, esta es una opción, pueden coger un palito y ponerlo en uno de los huequitos, como se ve acá. Ya vieron, ya escucharon. Ahora les voy a dar una representación exacta del olor para que se sientan acá y es que huele a boli queso de la pecueca tan brava que tiene todo el mundo. Vamos a probar algo que es muy típico cuando se viene aquí a este templo. ¿Qué es? Comer helado de coco azul en el templo azul. Ese es el helado, supuestamente... No, no, con coco no, o solo de aceite. No, coco no. Le echan arroz, arroz azul. ¿Es el helado azul? Es el helado azul. Le echan coco... Sésame en pina. Ok, nice. ¡Wow! Esto es el coco. Sí. Arroz. Sí. Helado azul. ¿Eso es sésame o sí? Helado azul. Eso es que sésame, no sé qué es en inglés, y es penara. Y maní. Maní, pina. Y lo blanco... Y lo blanco es coco. Es helado, pero blanco. ¿O es coco? Prueba, lo prueba, a ver qué tal. Sabría, bueno, vamos a ver. Este es boliélago de coco. Lo de abajo sí creo que es como más... ¿Todo es coco, solamente que le echaron tinte azul? Sí, yo creo. ¿Me tienes trabajado? La verdad sí creo. Sticky rice que no falla y agua, no sé por qué. Ah, porque el coco es agua, ¿o qué? Ah, no, es para que tú te la tomes. No, porque me ensucio, de azul, ¿no? No es para ensuciarse. No, ya tenía eso ahí. Yo creo que es para que uno de la tome. Comiste con arroz. Sí, pero el arroz no tiene como mucho sabor. Como estamos acostumbrados al otro sticky rice, ese no tiene tanto sabor. Me lo pude haber perdido tranquilamente. Con el trabajo, buena experiencia. La primera experiencia, vea, no lo suelta. Suave, suave. Si quieren me deja. Está muy suave, está muy rico. Llegamos al museo de la Casa Negra. Esto parece un templo, pero en realidad simplemente es un museo de arte contemporáneo donde entiendo, según nos dijo la guía, que un señor que solía ser de este pueblo tenía esa casa como llena de arte y hacía cosas por el estilo, pero no dejaba que nadie viniera a verlas y luego cuando murió, su hijo decidió hacerlo un museo donde ahora podemos entrar si pagamos la entrada. Así que vamos a ver qué tal. Se supone que si leemos a este cuadro es como que el cuadro va a tomar vida y se va a volver 3D. Sí, se va a volver 3D. 2 horas después. No, no. Bueno, mujer, muchas gracias. Sí, 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 sí. Wow. Este es otro nivel de arte. Este lugar es súper controversial porque tiene ciertas cosas que nos llevan mucho a la muerte. Entonces muchos huesos, pieles de animales y la más más controversial de todas es ese gran cocodrilo disecado y creo que tinturado de negro que hace como si fuera, no sé, un centro de mesa, algo por el estilo y que a las personas les parece muy perturbador cuando vienen a visitar. El arte es un poco rarita, pero me gusta. O sea, hay unas sillas hechas como de cuernos de animales, hay cabezas de animales por acá, hay otros cráneos de animales por acá con cuernos gigantes, la mesa y todas estas sillas son con cuernos, como con cuernos de vaca. Creo que por eso es muy controversial. Este centro de mesa es una serpiente llena de ofrendas y donaciones. Lo largo de la serpiente está llena de donaciones. Se supone que también hace sonido. Eso no lo vimos venir. ¿Cuánto de valer un cuadro de esos? No sé. ¿Sabemos? Yo creo que ni son para la venta, solo es para conmemorar a ese artista. Esta era solo la casa más grande, pero en realidad hay en total 40 casas negras donde está repartido todo el arte que este señor o hizo o también él recolectó en sus viajes por el mundo. Este lugar está bien raro. Acá también hay como unos bueys, como un búfalo. Ustedes y yo sabemos en qué van a terminar esos cuernos, ¿cierto? Muy bien. ¿Será que él lo sabe? Este lugar está bien interesante. A los que les guste el arte o por lo menos ver cosas distintas a que hay en Tailandia, me parece muy buen lugar. ¿Lo repetiría? No. ¿Vendría? Sí. Miren este. Tienen todo unos cráneos y huesos de elefante. Bien raro está este lugar. Siguiente parada, vamos a tomar un bote por el que llaman el Golden Triangle, que es como la unión entre Myanmar, Tailandia y Laos. Lluvia, la cual duró tres segundos. Bienvenidos a Tailandia, en invierno. Lluvia es de cinco segundos y vuelve el sol. ¿Estás listo? Gracias. Creo que ese es el control de seguridad, ¿no? Buen control de seguridad. Una foto en una cámara vieja. Eso que llevan ahorita para las fotos no es para que sea jovial, sino realmente para que tú no te bajes en ninguna otra parte porque esto realmente es un río de tráfico. Solamente se puede recorrer, o sea, nosotros como pasaderos solamente entendemos que recorrer, no nos podemos bajar pero obviamente ni en Laos, ni en Myanmar, ni acá. Bueno, acá sí, porque tenemos las calles por donde entramos. Es bueno que si tú entras por Laos, tendrás que volver a Laos. Si entras por el otro país, tendrás que volver al otro país. ¿Funcionas? Pues vuelve a mandar es súper restrictivo. No, no creo que salga nadie de allá. Creo que no sea tan fácil la situación. Vamos a ver qué tal la triple frontera. Esta zona que se llama el Golden Triangle o como el Triángulo de Oro realmente es porque estos tres países que tienen tres monedas diferentes y son muy diferentes no sabían cómo intercambiar entre ellos así que lo hacen con oro. Esa es como la moneda oficial de la frontera. Algo que definitivamente es muy interesante es que allí adelante Cami se los va a poner. Hay un pedazo de tierra, una isla que no le pertenecía a ninguno de los tres países así que era el lugar perfecto para cometer delitos. Matar, intercambiar drogas, hacer todo tipo de delitos porque ningún país podía aplicar ahí sus reglas, sus normas o sus leyes. ya de un tiempo para acá sí pertenecía a Laos porque Laos es el 80% dueño de este río Mekong que pasa por aquí y que por cierto pasa por otros cinco países incluido Vietnam como lo vieron en otros videos anteriores. Hay algo también muy interesante y es que en Tailandia son completamente prohibidos los casinos. Bueno, existen pero en Tailandia para el gobierno los casinos no deben existir entonces las personas que quieren apostar tienen que pasar a Laos o tienen que ir a Vilmar. Sin embargo, estas prácticas no son muy bien vistas y las regulan mucho. Por eso, para entrar a Laos y para entrar a Vilmar tiene que pasar por una frontera como cualquier otra. Hay que tener en cuenta que este río es muy largo, es el primer río más largo del sudeste asiático, es el tercer río de Asia y el octavo en el mundo. Otra cosa que toma mucha relevancia acá es el opio porque las personas por acá al tener un hospital tan lejos lo usan mucho para curar sus heridas pero obviamente hay una fina línea delgada y cuando ya se vuelve entonces es también para consumo recreativo que es una droga oficialmente y de hecho por acá lo cosechan mucho y se iban a esa isla donde se delinquían a intercambiarla. Manuela, amor, ¿tú pensaste que era inmigración? Sí. Nos acabamos de enterar que no. Acá no las quieren vender. Caras muy bonitas. Gracias. Amor, ¿tú pensaste que era inmigración para que volviéramos? Claro, ¿cómo que? A ver, pues si estos se tiran al mar para vivir una mejor vida en La Voz ya sabemos quién falta pero no. Hasta acá el video de hoy terminamos este magnífico día en este río. Nos esperan cuatro horas de camino. No se olviden de suscribir y nos vemos en un próximo video. ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!